Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense, los que estaban de pies, los que estaban sentados, pueden acostarse. Mis hermanos, cuando uno descubre que el amor de Dios lo ha estado buscando. ¿Cómo era la frase? Había una frase, me acuerdo en la primera predicación. ¿Cómo era que decía esa frase? Cierto, eso fue hace unas horas, no se le puede haber olvidado, hace unas horas. ¿Cómo era la frase? ¿Cómo era? Dios me ha estado buscando. Y ese descubrimiento hermoso del amor de Dios, despierta el amor en uno. Pero luego la vida sigue siendo difícil. Uno cree en Dios, pero la vida sigue siendo difícil. Uno acepta a Jesucristo y la vida sigue siendo difícil. Y esa dificultad de la vida, nos podría apartar del Señor. Podría, pero no nos aparta. Si tenemos la experiencia de la que nos habla el profeta Isaías en el capítulo 41. Tu amor me sostiene. Es decir, los momentos de dificultad son como esas bifurcaciones en el camino. Lo que popularmente llamamos en esta región una Y. Cuando el camino se divide en dos. Siempre que haya una dificultad, pueden pasar dos cosas. Puede suceder que tu fe se debilite y que te eches atrás. Pero también puede suceder que en medio de la dificultad tu fe se fortalezca. Exactamente lo mismo que pasa en una relación de amor. En una crisis, un noviazgo se puede acabar. Un matrimonio puede pensar en el divorcio. Pero cada crisis que se logra superar, en vez de separarlos, los une. Los afianza. Por eso es muy importante que aprendamos dos cosas. Primera, que las dificultades van a llegar. Nuestra fe no es una especie de seguro de vida. Como quien dice, a mí no me va a pasar nada. Las dificultades van a llegar. ¿Cuáles van a ser las dificultades? Va a haber calumnias. Va a haber enfermedades. Va a haber problemas. Va a haber injusticias. Las dificultades van a llegar. Cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor. Recuerdo aquellos grupos de oración de hace 30 y 40 años atrás. Un canto que era popular en aquella época decía. He decidido seguir a Cristo sin retornar. La cruz delante, el mundo atrás. 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 Sin retornar, sin retornar. Como mucha gente siguió el canto, veo que aquí hay gente que ya lleva sus años. Llevan sus años en estos caminos. Fíjate que esa canción es muy sabia. Porque ya le estaba anunciando a la gente la cruz delante. O sea, va a haber problemas. Va a haber problemas. Pero lo segundo es. Cada problema es para afianzar mi fe. ¿Por qué lo sé? Porque su amor me sostiene. Cada crisis superada, cada pecado derrotado, cada tentación vencida, cada problema que queda atrás, hace más fuerte mi fe y hace más fuerte mi amor por él. ¿Amén? Porque su amor me sostiene. Porque el amor de él me sostiene. Ahora bien, recordemos esta otra frase que me parece muy bonita. La vida no es la suma de lo que te ha sucedido. Sino lo que tú has hecho con lo que te ha sucedido. Porque dos personas pueden pasar por las mismas dificultades. Y uno se llenó de amargura y de egoísmo. Y de venganza y de resentimiento. Y otro, en cambio, se llenó de sabiduría y de humildad y de misericordia. En muchas partes, hay sectores que son muy pobres. Sectores de nuestras ciudades donde la gente sufre mucho. Sectores de personas que han sufrido violencia, personas que han visto cosas horrorosas. Y a veces, esas personas están llenas de amargura. Pero otras veces son las personas que nos enseñan a todos. Han pasado por cosas muy duras. Pero, en vez de hundirse, han aprendido a nadar. Y han aprendido a superar las dificultades. Por eso, la vida no es la suma de lo que te ha sucedido. La vida es lo que tú has hecho con lo que te ha sucedido. Por supuesto, si uno batalla con las solas fuerzas de uno, lo que uno alcanza a hacer, a veces es muy poco. Pero, ya hemos aprendido que el Señor está junto a nosotros como fuerte guerrero. Y si el Señor está con nosotros, y si el Señor batalla a nuestro lado, entonces, esas mismas dificultades que hubieran podido llevarnos a la amargura, son las dificultades que nos han hecho firmes en la fe, sabios en nuestra mente, compasivos en nuestro corazón. Entonces, usted puede escribir en sus apuntes. Hay más o menos unas 25, 26 personas tomando apuntes. Los demás tienen una memoria prodigiosa. Me miran con ojos de búho. Se concentran. Entonces, hay que escribir lo siguiente. De las dificultades, de las dificultades, pueden venir una fe firme, una mente sabia y un corazón compasivo. Pero para eso necesito el amor de Dios. Les repito. De las dificultades pueden venir una fe firme, una mente sabia, dos, y un corazón compasivo. Todavía no lo hemos aprendido, pero ya vamos. ¿Qué es lo que debe sacar uno de las dificultades? Una fe, una mente, y un corazón. La fe firme, porque yo salgo afianzado en Dios. La mente sabia, porque aprendí, hubo experiencia y aprendí. Y el corazón compasivo, ¿por qué? Porque ahora puedo tener una actitud de mayor comprensión y misericordia con aquellos que están padeciendo. Ahora me puedo acercar a ellos con mayor compasión. Entonces, no permitamos, hermanos, que los desengaños, que los escándalos, que las dificultades, se conviertan en naufragio de nuestra fe. Al contrario. Tengo que sacar, y es la última vez que lo decimos, de las dificultades tengo que sacar eso es. Fe firmemente, sabia, corazón compasivo. Y es muy bonito. Hay un hombre que yo admiro mucho, como muchos de ustedes, que es su santidad, canonizado, San Juan Pablo II. ¿Usted se da cuenta cómo fue la infancia, la juventud de él? Muchos lo conocen. Él se quedó huérfano de madre, siendo apenas un niño. Luego se queda huérfano de padre en su juventud. Vive bajo un régimen comunista, opresor, intrusivo, espía. Tiene que vivir su formación sacerdotal en circunstancias muy difíciles. ¿Y cómo era ese hombre? Fe firme, mente sabia, corazón compasivo. O sea que podemos decir que el Papa, San Juan Pablo II, es un testimonio vivo de lo que aquí estamos diciendo. No vamos a dejar que los momentos difíciles sean los dueños de nuestra vida. Por eso también me gusta esta otra frase. No permitas, no permitas que el demonio sea el guionista de tu vida. Tu vida es como una película. Pero claro, es mejor que una película porque es real. Y usted sabe que toda película tiene lo que se llama el guionista, ¿cierto? ¿Qué hace el guionista? Pues el guionista es el que escribe el guión, es decir, la secuencia, el relato de la película. No permitas que el demonio sea el guionista de tu vida. Yo he conocido personas que han pasado por cosas espantosas. Han sufrido la muerte de seres queridos. A mí me impacta mucho el caso de una buena amiga que hace unos años tuvo que sufrir algo absolutamente devastador, una violación. Y es impresionante ver esta mujer como es una mujer íntegra, feliz, llena de amor, llena de fe, de algo tan supremamente injusto, repugnante, asqueroso, denigrante. Ella se ha levantado en el nombre de Cristo. Y ella es mujer de fe firme, de mente sabia y de corazón compasivo. Dios lo hace, Dios lo puede hacer y Dios lo hace. Así que no vamos a dudar de él. Bueno, ya tenemos la idea general. La idea general ¿cuál es? Que en la vida cristiana la cruz delante y el mundo atrás. sabemos que va a haber dificultades, pero sabemos que las dificultades, si sabemos aprovecharlas con espíritu sobrenatural, entonces, en vez de hundirnos, nos van a dejar estos tres frutos que ya hemos mencionado varias veces. ¿Qué es lo que sucede cuando uno se hunde? Uno se hunde en uno de cuatro pozos. Hay cuatro pozos, cuatro pozos repugnantes que tienen abiertas sus fauces y están listos para devorarte. Esos cuatro pozos o pozos están listos para devorar tu corazón. Quieren tragarse tu vida. Quieren succionar tu energía. Hay unos animales que se llaman sanguijuelas. La sanguijuela se pega a la piel y chupa sangre. Se llena de sangre. Estos animales son como repugnantes sanguijuelas que quieren beberse tu juventud. Quieren que tu juventud esté marcada por el guión del demonio. Son cuatro, especialmente cuatro, pozos que tratan de devorarte y están listos para atacarte cuando llega el momento difícil. El primero de esos pozos repugnantes se llama la venganza. ¿Cuánto daño nos ha hecho la venganza en este país por ejemplo? La venganza es la que hace que la guerra se vuelva eterna y sin solución. Tú me atacaste yo te ataco yo te ataque tú me atacas tú me atacaste yo te ataco y eso no acaba nunca. Es una espiral de violencia nos han dicho varias veces nuestros obispos. La venganza la venganza es destructiva porque la única manera de vivir la venganza es tener un pozo de veneno en el corazón. De manera que la venganza es como una fosa que tiene dientes afilados y quiere retenerte. No sé si ustedes hayan visto alguna vez una foto de cómo es la boca de un tiburón. Resulta que el tiburón tiene dientes triangulares muy filudos pero lo peor de la mordida del tiburón no es esa forma de puñal corto que tienen sus dientes tampoco es el hecho de que tiene toda la boca llena de dientes no es una hilera como tenemos nosotros ellos tienen todo el techo de su boca lleno de dientes y lo mismo abajo pero lo peor es que los dientes crecen hacia adentro lo cual quiere decir que una vez que el tiburón te agarra si tú intentas salirte más te entierras en los dientes del tiburón bueno eso es lo que quiere hacer la venganza contigo y por eso es muy importante que hoy nosotros en el nombre de Cristo le digamos no a la venganza pero ya vamos a dar instrucciones quiero decir sugerencias en el nombre del Señor que yo creo que nos pueden resultar muy útiles porque esto no es solamente de hablar esto es algo más difícil entonces la venganza es desastrosa porque la venganza significa que tú vas a poner a circular en tu corazón veneno el que aspira a la venganza odia todos los días uy esa frase me duele pero es la verdad el que busca la venganza odia todos los días y puesto que el alma humana le dijo Dios a Santa Catalina de Siena está hecha de amor y está hecha para el amor si tú permites que el veneno de la venganza llegue a tu corazón le estás dando exactamente lo que no necesita por eso la venganza antes de causar un daño afuera lo primero que hace es corromper lo primero que hace es pudrir tu corazón eso es lo que hace la venganza entonces cuando uno sufre un desengaño una injusticia y uno se llena de venganza en realidad el primero que está perdiendo es uno segundo hay personas que no llegan a la venganza pero caen en otro foso ese otro foso o fosa es el resentimiento es caer en la amargura es la persona que se llena de amargura hay personas que sufrieron un engaño amoroso 10 años 15 años 30 años atrás pero todavía las arrugas de su cara arrugas que el botox no logra superar las arrugas de su cara siguen contando el tamaño de la amargura de esa persona hay una ley que se cumple atención todos pero especialmente las damas porque evidentemente la mujer se implica con mayor generosidad en el amor eso nadie lo puede dudar y por eso es muy importante que la mujer escuche esta recomendación si quieres saber cual será el tamaño de tu resentimiento averigua cual es el tamaño de tu idolatría ay Dios mio que cosa tan dura cuanto mayor sea la idolatría en la que tu tienes a esa persona típicamente el esposo el novio el amante la idolatría que tu tengas el tamaño de la idolatría así va a ser el tamaño de la amargura porque la amargura el resentimiento proviene fundamentalmente de haber puesto la esperanza donde no había que ponerla un corazón que tiene el orden de Dios es un corazón que no cae fácilmente en la amargura porque el corazón que tiene el orden de Dios es el corazón que precisamente le da a Dios el primer lugar y cuando le das a Dios el primer lugar todo lo demás queda en segundo tercero quinto vigésimo lugar y cuando las cosas tienen menos importancia tienen menos poder por eso lo más importante para una mujer para todos en realidad pero estamos dando esta recomendación cariñosa a las damas aquí presentes y a quienes luego vean este mensaje la mujer cuando pone a Dios en primer lugar está en mucho menor peligro de caer en idolatría porque la idolatría es ya la semilla de la amargura la idolatría consiste en que tú miras a ese hombre por ejemplo ojo que no es la única idolatría también hay idolatría de las amistades y también hay idolatría de los hijos hay mamás que tienen una idolatría con los hijos y yo entregué todo por mis hijos y mis hijos eran mi vida mis hijos mis hijos a los hijos hay que quererlos a los hijos no hay que idolatrarlos al esposo hay que quererlo al esposo no hay que idolatrarlo en la medida en que tú no idolatras tienes los ojos más despejados porque la persona que idolatra tiene la mirada nublada nublada por la ilusión por la fantasía por fin encontré ese hombre es un hombre perfecto es un hombre maravilloso maravilloso es un hombre sensual es un hombre que tiene un corazón tan grande que yo creo que que pollo y otras cuatro mujeres usted se cuenta cuando usted está en la idolatría usted está preparándose para que la engañen cuando usted está en la idolatría usted está preparándose para la amargura en cambio que nos dice la sagrada escritura con respecto a nuestro señor jesucristo frase que me impacta y que se encuentra en el último versículo del evangelio según san juan capítulo 2 que dice jesús no se fiaba de nadie no dice que fuera en norte santander pero dice que no se fiaba de nadie desconfiado escéptico quiere decir que jesús no amaba claro que si amaba pero amaba desde el realismo desde el realismo de saber cual es el barro sucio del que está hecho el ser humano entonces cuando usted le presenta en ese muchacho simpático agradable con buen trabajo con grandes proyectos y una voz sensual cuando le presenta en ese muchacho que hace que usted se pregunte a este con que lo criaron cuando le presenta a ese muchacho lo que usted tiene que pensar querida dama es lo que usted debe pensar es aquí tenemos otra vasija de barro sucio cuesta trabajo no pero hay que pensarlo así entonces en la medida en que usted tenga más idolatría después va a tener más que amargura si usted le baja la idolatría es más difícil que la engañe y si usted le baja la idolatría suponiendo que llegue el engaño usted no cae tan fácilmente en la amargura usted no cae en la amargura usted mantiene su cabeza mucho más despejada y si usted no cae en la idolatría y resulta que si era un buen hombre y un buen esposo y luego se muere usted lo acompaña hasta el cementerio pero no se entierra con él su vida sigue ya quedó bien enterradito bien enterradito ahora si ya ni de mi ni de nadie hay esas cosas que resulta diciendo el padre entonces ya quedó bien enterrado y usted quedó viuda y ahora para que quede viuda para echarme a morir porque pobrecita yo viuda viuda nada de eso que hay que hacer cuando llega la viudez dar gracias a Dios si fue un buen esposo cierto y alabar y bendecir a Dios no porque se murió no me malinterprete primero Corintios 7 la mujer soltera y la no casada la no casada incluye la abandonada la separada la viuda dice San Pablo 1 Corintios 7 la mujer soltera y la mujer no casada se ocupan del Señor entonces la viudez que significa me ocupo de los asuntos del Señor Dios separada o separación traumática una cosa difícil que hay que hacer pues aprovechar que ahora dejan comulgar a los adúlteros entonces voy a ver con quien me junto y sigo mi vida mire no sea asquerosa con Cristo no sea asqueroso con Cristo no importa que sacerdote no importa que teólogo no importa quien diga que se puede adulterar nadie puede derribar las palabras de Cristo el que se casa con una separada está cometiendo adulterio ella está cometiendo adulterio no ofenda a Jesucristo tomen sus manos 1 Corintios 7 la no casada y la soltera se dedican a los asuntos del Señor entonces en vez de estar por ahí brincando y buscando lo que no se le ha perdido y siguiendo los pasos de la samaritana que ya llevaba 5 maridos 6 maridos y contando en vez de seguir esa historia diga usted la no casada la soltera la viuda que deben hacer los asuntos del Señor eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer pero llegamos a este tema porque porque estábamos diciendo que cuanto más grande la idolatría peor va a ser después la amargura en cambio si usted desde su infancia desde su tierna edad por ejemplo la hermosa edad en la que se encuentra la señorita que está muy atenta Dios la bendiga si desde esa tierna edad que Dios se lo conceda señorita con todo respeto le digo si usted pone a Dios número uno en mi vida usted tiene ojos que no se dejan fascinar fácilmente oídos que no se dejan engañar fácilmente corazón que no se vende barato porque usted sabe que usted vale el amor de Dios entonces volvamos a nuestro tema de los pozos entonces el primer pozo o el primer tiburón era la venganza el segundo pozo es el resentimiento o amargura resentimiento o amargura eso es terrible eso hace muchísimo daño tercer pozo el tercer pozo es la depre la depresión no es amargura no yo ni le he hecho la culpa a ese tipo no yo ni le he hecho la culpa fui yo por bruta entonces la persona se hunde en su depresión soy un fracasado soy una ruina he fallado en todo no di la medida que tristeza mi vida y la persona se va hundiendo se va hundiendo en la depresión yo no quiero generalizar soy perfectamente consciente de que hay estados anímicos que tienen su origen en complejas situaciones neurológicas o bioquímicas y que necesitan evaluación profesional típicamente por un psiquiatra yo no quiero generalizar aquí hay casos de depresión que requieren atención profesional eso es totalmente cierto y hay que tener mucho respeto por la situación que pueden tener algunas personas porque no hay nada peor para un caso de depresión seria que la gente llegue y empiece con las palmaditas en la espalda y decirle no ánimo ánimo listo no salga ponga de su parte debemos tener presente que hay situaciones que tienen que ser evaluadas por profesionales psicólogos o psiquiatras pero mi experiencia mi pequeña experiencia de ya casi 30 años es que la gran mayoría de las depresiones son posibles de prever son previsibles y se pueden evitar son previsibles y son evitables la mayor parte de las depresiones pero lo que sucede con la mayor parte de las depresiones yo siempre dejo espacio para que haya una evaluación profesional si es el caso y yo tengo en mi familia personas que necesitan tomar medicación o sea que yo ese caso lo entiendo perfectamente y exijo respeto para las personas que se encuentran en esa condición pero al mismo tiempo tengo que decir lo que tengo que decir y lo que tengo que decir es que la mayor parte de los casos de depresión son previsibles y son evitables es decir que la persona la mayor parte de los casos de depresión no son depresiones clínicas sino depresiones ligadas a manejo de situaciones emocionales que se hubieran podido manejar de otra manera en parte esta predicación tiene que ver con eso aprender a manejar los golpes bajos que nos da la vida de manera que no lleguemos ni a la venganza ni a la amargura ni a la depresión cual es la diferencia bueno amargura dijimos resentimiento cual es la diferencia entre resentimiento o amargura que las utilizamos como sinónimos aquí y depresión respuesta que el resentimiento siempre asigna un culpable afuera fue ese tramposo que me robó la plata fue esa mujer traicionera fue ese hombre que me sedujo el resentimiento siempre va hacia afuera la venganza siempre va hacia afuera en cambio la depresión es hacia adentro soy yo el fracasado yo no sirvo para nada a mi si me dijeron que esto no podía funcionar y hay que reconocer que algunos métodos de evangelización no ayudan con la depresión yo vi por ejemplo un grupo en Estados Unidos que tenía un letrero estaban promoviendo un retiro entonces tenían un letrero de propaganda y decían si usted es feo y triste asista a este retiro para que sea solo feo yo no sé yo no sé si será si será buena propaganda a mi me pareció un poquito raro yo no sé si eso ayuda para los temas de depresión entonces la depresión la depresión esa tristeza permanente es también como una fosa que quiere devorarte que es lo más peligroso de la depresión desde mi punto de vista el peligro por supuesto es que la persona se haga daño pero cuál es el mayor daño de la depresión que se come tus fuerzas tu tiempo tus talentos y sabes una cosa tu tiempo tus fuerzas y tus talentos Dios los quiere y quiere que den fruto mientras tú estás encerrado en tu tristeza pensando que eres un fracaso pasa el tiempo se pierden tus fuerzas y tus talentos hay demasiado bien por hacer en esta tierra y mientras tú estás encerrado en tu tristeza mientras tú estás encerrado en tu idea de fracaso mientras tú estás allá metido o metida en tu problema tus talentos se están perdiendo y hay un reloj que no da espera y es el reloj de la vida cada uno de nosotros tiene un número finito de días y ese número finito de días no perdona por eso un día en depresión un día en tristeza un día en encerramiento es un día perdido para la gloria de Dios por eso hay un refrán que dice el tiempo perdido los santos lo lloran hay mucho por hacer mucho mucho por hacer y te digo una cosa todo lo que se hace en gracia de Dios tiene valor sobrenatural todo si tú tienes poca salud tal vez no puedes ser la catequista de la parroquia tal vez no puedes hacer grandes maravillas pero pero tienes un poquito de salud todavía salir de tu casa ofrecer media hora ante el santísimo orando por las vocaciones pidiendo por los misioneros intercediendo por los agonizantes rogando por las almas del purgatorio pidiendo la conversión de los pecadores especialmente sacerdotes que estén en pecado eso tiene un valor inmenso y te voy a decir una cosa cuanto mayor sea el esfuerzo interior incluso el vencimiento que tú necesites para hacer una obra buena tanto más mérito tiene esa obra entonces todo lo tuyo vale todo lo tuyo vale tu tiempo vale tus talentos valen tu experiencia vale y por eso es muy peligroso y es muy triste ver que hay gente que se deja encerrar en su tristeza una tristeza que te esteriliza es una fosa que quiere devorarte entonces cuidado con ese tema de la depresión el tema de la depresión el tema de la tristeza hay que tener cuidado yo puedo asegurar una cosa y por última vez advierto yo sé que hay casos clínicos y todo eso es cierto pero yo quiero decir una cosa yo no he conocido una persona que tenga una actitud de servicio y que tenga depresión yo eso no lo he conocido la gente que sale de sí misma la gente que que busca el camino para ayudar para servir para apoyar para construir son personas a las que Dios suele podemos decir preservar de esa enfermedad tan terrible esa enfermedad que es tan frecuente hoy entonces es importante tener en cuenta que en las dificultades en los fracasos en los problemas nos quieren absorber estos monstruos llevamos tres el monstruo de la venganza el monstruo del resentimiento guión amargura y el monstruo y el monstruo de la depresión y cual es el cuarto monstruo porque dijimos que eran cuatro pozos o cuatro tiburones o cuatro monstruos hay otro que se llama cinismo el cinismo es yo ya no lucho más yo ya soy así soy así yo les quiero decir que estos cuatro demonios estos cuatro tiburones realmente son mensajeros del infierno y quieren destruirnos el cinismo es un caso especialmente grave porque el depresivo el resentido el vengativo son personas que de alguna manera no quieren repetir lo que ya hicieron si por tonto piensa uno por tonto me robaron pero yo me desquito ese desgraciado ese no quiere que lo vuelvan a robar lo mismo hay que decir del resentido lo mismo hay que decir del depresivo no quiere volver a repetir en cambio el cinismo es una enfermedad particularmente perversa porque es una invitación a repetir lo que ya hiciste ese es el gran peligro que yo veo y que amenaza especialmente a nuestra juventud cuando se empieza a tomar esas actitudes de que no es que ya eso es así esa persona es así y eso nos está pasando especialmente con la sexualidad y yo hago una pregunta una pregunta que he hecho muchas veces y jamás he recibido una respuesta satisfactoria ¿por qué le ponemos hoy corona a las situaciones sexuales? ¿qué tal que yo le dijera a usted lo que pasa es que yo desde niño soy ladrón yo soy así usted tiene que quererme así y toda la sociedad tiene que aceptar que yo soy ladrón no usted me dice no señor si su caso es psiquiátrico y eso se llama cleptomanía si usted es un cleptómano pues vaya que le hagan su tratamiento o en todo caso yo no me voy a dejar robar de usted y usted no nos va a hacer leyes imponiendo la cleptomanía en los colegios para que se enseñe a los niños que es normal robar así tratamos el tema del robo lo mismo el insulto que tal que yo sea una persona altanera una persona humillante y usted me dice oiga no me maltrate yo le digo no pues yo soy así es que yo a todo el mundo lo maltrato yo nací así usted dice pues habrá nacido como quiera pero a mí usted me respeta y si esa persona que es grosera si esa persona que es altanera si esa persona que es violenta viene a decirnos que hay que imponer leyes para enseñar a los niños las peores groserías para que ellos también si se sienten felices siendo groseros lo sean usted me dice no señor no señor a mi hijo usted no le va a enseñar eso entonces yo hago una pregunta ¿por qué con la cuestión sexual ahora es otra cosa? ¿por qué hemos perdido el sentido del bien objetivo y de la ley natural y del querer de Dios en todo esto? yo le voy a decir ¿por qué? porque hay poderosos intereses transnacionales internacionales que están muy preocupados en que nosotros caigamos en tres errores brutales primero la hipersexualización es decir que todo lo miremos a la luz de la sexualidad la hipersexualización es el continuo recurso del pensamiento a lo sexual y a lo genital como si la persona humana quedara definida por sus preferencias sexuales que eso no es orientación sexual a mi no me vengan con historias una cosa es orientación sexual y otra cosa es gustos y en materia de gustos a uno le pueden gustar muchas cosas y no todo lo que a usted le gusta es bueno porque existe una cosa que se llama bien objetivo entonces si a mi me gusta insultar gente ah pues ustedes me tienen que aguantar porque a mi me gusta insultar gente no señor pero para allá va este tema sexual entonces primero hay una hipersexualización segundo que es algo muy importante en esto a partir de esa hipersexualización estamos presenciando el desmoronamiento de la familia y resulta que el desmoronamiento de la familia es algo sumamente grave ¿por qué? tengo que hacer una explicación aquí téngame paciencia y concéntrese mire hay una institución que se llama el Estado incluso hay instituciones supraestatales que son las que en realidad gobiernan hoy en el mundo eso se llama Nuevo Orden Mundial pero quedémonos por ahora con la frase el Estado y abajo de todos los caminos del poder tenemos el individuo el individuo está puro abajo el Estado está puro arriba el individuo es cada uno de nosotros ¿qué es lo que hace que usted pueda plantarse delante del Estado y tenga los recursos emocionales anímicos psicológicos ilegales para defenderse del Estado de manera que el Estado si pretende pasar por encima de sus límites se encuentre con resistencia pues resulta que hay una serie de instituciones intermedias y esas instituciones intermedias son la familia la iglesia la iglesia los partidos políticos las universidades y algunos otros pero los principales son estos que les acabo de decir eso quiere decir que el debilitamiento el res desquebrajamiento de las instituciones intermedias va dejando al individuo en las manos del Estado en la medida en que la iglesia es desacreditada en la medida en que las universidades quedan sometidas de una manera tiránica a las pretensiones del Ministerio de Educación en la medida en que los partidos políticos se convierten simplemente en la repetición de eslogans para la consecución de sus agendas y en la medida en que la familia se agrieta y se desmorona en esa medida el individuo queda desnudo y desvalido frente al Estado se lo digo de otra manera si usted no tiene ningún recurso frente al Estado entonces una mezcla de miedo y seducción hace que usted esté en manos de los poderosos si el Estado colombiano me dice como ha sucedido que es una de las desgracias de estas últimas semanas en este país si el Estado colombiano por la extralimitación de la Corte Constitucional dice que está permitido consumir sustancias psicoactivas en los parques y en otros lugares es decir marihuana y cosas de estas si el Estado me dice eso y yo soy una persona casada y con hijos la estructura robusta de mi familia me permite decirle a esos hijos míos aunque el Estado diga que eso está permitido eso no es bueno para usted ahí es donde se ve que la familia protege blinda defiende al individuo frente a las extralimitaciones del Estado porque resulta que cuando una persona es pequeña como por ejemplo ese chico que está ahí a esa edad ese niño no tiene posibilidad de distinguir entre lo moral y lo legal y la gran parte de nuestros adolescentes están en ese problema moralmente tienen prácticamente la misma edad de este pequeñito que está ahí es decir la gente cree que lo que está legalmente aprobado es moralmente correcto quien les enseñará que lo legalmente aprobado no siempre es moralmente correcto quien se lo enseñará la familia quien más debería enseñárselo la universidad quien más debe enseñárselo la iglesia quien más debería enseñárselo un buen partido político un ideario político sano y repito hay otras instituciones estas instituciones intermedias son las que logran que a pesar de que el estado diga aborten aborten si usted busca en el canal de youtube si usted busca el canal del ministerio de salud de la república de colombia en youtube usted se encontrará que hace unos meses publicaron un video en el que sale una famosa presentadora mujer muy bonita y con una voz muy agradable básicamente diciéndole pues fundamentalmente a las mujeres que vean ese video diciéndoles ustedes porque no han aprovechado más que ahora se puede abortar en colombia es decir invitando a las colombianas a que aborten a que aborten más y eso lo dice una mujer inteligente bien pagada muy bonita y con grata voz que protege a una adolescente que protege a esta muchacha que tengo aquí que protege a esta chica de caer en las redes asquerosas de esa mujer que está diciendo aborten más que la protege a ella la familia que la protege a ella esto que estamos haciendo la iglesia porque en la iglesia todavía podemos hablar así un día van a tratar de silenciarnos ya lo han tratado de hacer yo soy uno de los afectados por eso hace un par de años una cosa parecida me censuraron en facebook pero comparado con otras personas a mi me ha ido relativamente bien porque hay gente a la que han censurado mucho peor que a mi entonces quien defiende a una chica de esa edad quien defiende a una joven como esta que tengo aquí quien las defiende para que ellas no caigan en la trampa de que lo legal es lo mismo que lo moral quien las defiende la familia la iglesia la universidad y la política pero todos sabemos en que está la política esa está echada a perder las universidades ay Dios mío no me hagan hablar de universidades porque este encuentro iba bonito hombre la mordaza que tienen hoy las universidades las universidades tienen muchas mordazas muchas muchas una de las mordazas que tienen las universidades para los que conocen de ese tema son los famosos planes de acreditación porque resulta que los planes de acreditación son acreditación por pares y eso que significa que tu no puedes como universidad ser muy distinta de otras universidades porque entonces te quitan la acreditación si te quitan la acreditación entonces tu título vale tanto como si tu lo hubieras impreso con tu programa de powerpoint en tu casa no vale nada entonces uno de los torniquetes uno de los uno de los esfuerzos de estrangulación de la independencia académica está a través de estos planes de acreditación que tienen cosas buenas también lo tienen pero es un instrumento muy peligroso y yo ya he conocido casos de abusos por ese a través de ese instrumento por ejemplo se está inyectando ideología de género haga alta presión en las universidades de manera que si la universidad no tiene tendencia de género si no tiene perspectiva de género no es acreditada entonces fíjate van cayendo no dijimos familia universidad como es familia iglesia universidad y política la política está prácticamente perdida las universidades las están estrangulando con la de la acreditación y las autoridades universitarias actuales son en su mayoría cobardes incluyendo las universidades católicas yo pertenezco a una universidad católica que se llama la universidad santo tomás y me da dolor porque la siento cobarde como yo se lo dije en su cara al rector de ese momento lo digo aquí sin ningún problema universidades católicas cobardes no es tan fácil resolver el problema de las universidades católicas porque supongamos que usted dice nosotros vamos a sacar una universidad católica independiente no te dan acreditación si no te dan acreditación quiere decir que tus títulos no valen nada quiere decir que nadie quiere invertir dinero en ti quiere decir que te quedas sin estudiantes quiere decir que te quedas sin profesores quiere decir que cierra tu universidad entonces ahora entiende usted por qué es necesaria la hipersexualización y por qué es necesario esa inyección de ideología de género la ideología de género destruye la familia ¿por qué? porque resulta que la persona que está metida en la ideología de género no quiere formar un hogar quiere su satisfacción porque el centro de la ideología de género son mis gustos si soy hombre y me gustan los hombres mi gusto se convierte en la autoridad entonces es exactamente lo contrario de formar una familia si usted quiere saber lo que es formar una familia vaya al libro de Tobías en el libro de Tobías usted se encuentra la oración que hace Tobías antes de unirse con su esposa llamada Sara eso es un hogar recuerdo aquí de memoria las palabras que Tobías dice antes de unirse en intimidad con su esposa Sara he aquí las palabras que él dice señor tú sabes que si yo me uno a esta hija de Israel no es para satisfacer mis pasiones sino para fundar un hogar en el que se glorifique tu nombre wow eso es un hogar la ideología de género que quiere soy mujer me encantan me excitan las mujeres entonces me tienen que dar matrimonio con una mujer porque yo quiero mujeres esa es la ideología de género es la tiranía y la imposición del gusto es la tiranía y la imposición del placer que tiene centro en la persona el hogar es salir de sí mismo si yo me uno a esta mujer no es para satisfacer mis pasiones es para fundar un hogar en el que se glorifique tu nombre entonces por supuesto la ideología de género significa hipersexualización la ideología de género significa la destrucción de la familia y la destrucción de la familia significa que cada vez vamos dejando al individuo más solo entonces pregunta yo me estoy inventando esto no hable usted con un joven típico de cúcuta o de pamplona o de convención o de ocaña o de tibú o de donde usted quiera porque da lo mismo si te vas a argentina da lo mismo y si te vas a ecuador vas a encontrar lo mismo y en eeuu y en canadá es lo mismo porque este es un problema mundial esto se llama nuevo orden mundial entonces que sucede tú hablas con un joven típico y el joven típico está centrado en sí mismo a menos que sea un joven de familia y un joven de iglesia el mundo se lo traga se lo traga entero y dice mi papá con una expresión un poquito brusca se lo traga sin eructarlo tranquilo entonces que pasa que los jóvenes sin iglesia que los jóvenes sin familia han quedado sin ningún abrigo porque las cuatro instituciones principales que limitan el poder omnímodo del estado han caído una tras otra la política la universidad la familia la iglesia la iglesia como ha caído la iglesia ha caído en parte por situaciones internas como son sus escándalos mala formación de sus sacerdotes y una cosa muy terrible cobardía por favor alienten ustedes a sus sacerdotes para que sean valientes yo soy sacerdote también y si yo puedo hablar que Dios me preserve me ayude me convierta pero si yo puedo todavía hablar así se debe fundamentalmente a que hay mucha gente que está orando por mí porque el corazón de un sacerdote está tejido de la misericordia de Dios y las oraciones de la gente ustedes deben deben verbo de ver ustedes deben orar por los sacerdotes y hablen a los sacerdotes y díganle padre sea valiente no se calle en este tema y en otros temas este no es el único tema yo sé que también existe la injusticia social yo sé que también existe la necesidad de prepararnos en temas de frontera en ciencia y tecnología yo sé que hay temas de pedagogía y de muchos otros que son importantes pero por favor exhorten ustedes a sus sacerdotes a que sean valientes porque hay una epidemia de cobardía que ya es terrible en algunos países hace unos meses estuve predicando un fin de semana en una parroquia en Estados Unidos algunas de las charlas eran en inglés y luego se acerca un norteamericano y me dice es asombroso que tenga que venir un sacerdote de Colombia a decirnos cosas que los sacerdotes de aquí ya no se atreven a decir los famosos temas de aborto anticoncepción ideología de género ya los sacerdotes allá en su gran mayoría hay excepciones pero en su gran mayoría están bajo una epidemia de cobardía entonces la iglesia acomplejada por sus escándalos y sus incoherencias la iglesia con mala formación en sus sacerdotes y la iglesia cómoda porque no quiere buscarse problemas está produciendo una generación de sacerdotes o produjo porque los más recientes suelen ser más valientes produjo una generación de sacerdotes muy cobardes no quieren entrar en estos temas ayuden hermanos ayuden a los sacerdotes yo les pido de todo corazón y se lo pido en el nombre de Jesucristo ayudennos ayudennos a que seamos coherentes a que seamos valientes que el sacerdote le va a hacer mala cara tal vez pero acuérdate lo que dijimos en la otra predicación no dejes de sembrar tal vez el sacerdote te hace mala cara o se burla de ti tal vez pero algo le quedará sonando y si se lo dice no solo uno ni dos sino muchos algo le queda sonando y si se lo dicen las mujeres y los hombres algo le queda sonando me acuerdo me acuerdo lo que sucedió en una convivencia en una convivencia en un colegio de religiosas nada personal con las religiosas que estén hoy aquí en una convivencia con un grupo de religiosas era un colegio de niñas y entonces bueno vamos a hablar dice la religiosa con la mejor intención del mundo vamos a hablar de la afectividad de la sexualidad tema importante siempre y le dice una de las niñas hermana ya estamos cansadas de eso porque no nos habla de jesucristo ya casi iba a salir del colegio y no había escuchado una religiosa que hablara con pasión enamorada de jesucristo no la había visto religiosas expertas en hablar de psicología religiosas expertas en hablar de problemas sociales religiosas expertas en analizar la historia de los pueblos religiosas expertas en hablar de afectividad y sexualidad y todos esos temas repito son importantes pero la gente necesita ver religiosas incendiadas de amor por jesús o estoy inventando estoy inventando eso es lo que usted espera la religiosa si o no 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 tanto yo pensé que había más convicción mejor dicho hermanas hagan como les parezca porque aquí esta gente no yo pensé que querían religiosas yo por lo menos yo tengo una tía religiosa que fue vital en mi testimonio de vida y yo siempre vi en ella una mujer apasionada por jesús pero así que todo lo hace por jesucristo y eso lo necesitamos en la iglesia entonces volvamos a nuestro tema hay unos cuantos pozos que se devoran la gente cuáles son los pozos la venganza el resentimiento guión amargura la depresión y el cinismo y el cinismo que es el cinismo es la peor derrota del ser humano porque en todos los otros casos que les he mencionado en todos los otros la persona dice no quiero repetir en cambio el cinico dice quiero repetir el cinico quiere que se vuelva a hacer por eso el daño tan grande que causan esas marchas del orgullo las tales marchas del orgullo hacen que muchos jóvenes queden completamente perturbados entre la sensualidad de los que desfilan la persistencia de los lemas y el coro mediático que se arma con ese tipo de marchas los jóvenes quedan totalmente despistados y que es lo que hay detrás de ideología de género será que les interesa tanto lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer con nuestro sexo no el gran interés esto es parte de un proyecto mucho más grande y el proyecto cual es barrer las instancias intermedias barrer las instituciones intermedias es verdad que la iglesia ya lo dije ha caído por su propio peso por sus pecados complicidades y cobardías ha caído muy bajo siempre hay excepciones pero también es verdad que las campañas de desacreditación de la iglesia son salvajes en mi corta vida que ya tiene un poco más de 50 años lo peor que yo he visto en campañas de desacreditación es lo que le hicieron al Papa Benedicto desde el día número uno desde que subió el Papa desde el primer momento el Papa encubridor el Papa pederasta el Papa de los escándalos el Panzer Cardinal Panzer un modelo de tanque de la Alemania Nazi desde el primer momento a destruirlo y cada día del pontificado de Benedicto fue un día dedicado a destruirlo como Papa entonces entre los defectos que tiene la iglesia por dentro y los ataques de fuera para muchas personas la iglesia ya no es un interlocutor ni interesante ni relevante entonces fíjate que le está quedando a nuestros jóvenes nada no le está quedando nada la política en una maraña de corrupción las universidades sonriendo 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 para que no nos desacrediten la iglesia perturbada interiormente castigada exteriormente y la familia desmoronándose porque cada uno únicamente quiere que la satisfacción suya lo que a mí me guste entonces por ejemplo la zoofilia esto de sexo con animales y cosas de esas ya es legal en Canadá ya está legalizado ya hay partidos que están trabajando partidos políticos que están trabajando por legalizar eso existe en Argentina en Italia y en Holanda que yo sepa por legalizar la pederastia que solo es una desgracia y un pecado y un escándalo si la hace la iglesia católica pero de resto a legalizarla todas esas degeneraciones para que son para que la idolatría del placer y la obsesión por la genitalidad hagan a las personas esclavas de sí mismas mientras la familia se desmorona como nos sostiene Dios como puede pregunto yo como puede ayudarnos Dios frente a estas situaciones como nos sostiene el amor de Dios vamos a dar unas claves y con eso cerramos esta predicación por ahora me interesaba mucho que te quedaran claros los monstruos esos monstruos quedaron claros mirando caras creo que quedaron claros la venganza el resentimiento la depresión y el cinismo obviamente Dios quiere rescatarnos de esas fosas Dios no quiere que caigamos en esas fosas como se logra que puede hacer una familia que puede hacer una persona mira lo primero es esto para mi lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio lo primero lo primero es descubrirlo junto a mi tu eres el que no falla Mateo capítulo 28 yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Mateo capítulo 28 me parece que es versículo 20 me parece mucho que es versículo 20 ustedes buscarán por favor entonces primero es necesario redescubrirlo a él descubrirlo a él junto a mí eso es lo primero esa es la primera clave segunda clave yo sé que él está junto a mí pero yo sé que él tiene un plan entonces el segundo paso es creo en el plan de Dios creo en el plan de Dios mi fe está en el plan de Dios eso que quiere decir que muchas cosas yo no entiendo muchas cosas no entiendo pero yo no tengo que entenderlo todo porque la pretensión de entender se convierte en un peso que nos agobia y al final nos decepciona entonces primero hay un Dios que ha prometido estar conmigo segundo ese Dios tiene un plan creo en el plan de Dios creo en el plan de Dios tercero no me desconecto de mi señor y entre paréntesis la conexión es la oración el demonio quiere hacer muchas cosas en contra nuestra pero la primera sin la cual no va a lograr ninguna de las otras es desconectarnos yo no puedo soltar la oración personal decía un sacerdote inglés que predicó muchos retiros espirituales decía para evaluar la vida de un sacerdote y yo lo aplico para todos para evaluar la vida de un sacerdote solo tengo que hacerle una pregunta hermano como esta tu oración esa es la pregunta fundamental como esta tu oración si tu oración esta robusta esta resistiendo y venciendo si tu oración esta perseverante esta perseverando esta resistiendo y esta venciendo si tu oración se agrieta empezó tu desastre por favor escriban por ahí en alguna parte nada reemplaza a la oración nada que yo estoy trabajando por Dios entonces no tengo tiempo de orar no señor nada reemplaza la oración cuando empezó el decaimiento de la renovación carismática católica cuando la gente empezó a fiarse de la oración en grupo en el grupo y dejaron de orar personalmente cuando se hundió la oración personal empezó el declive de la renovación carismática pero Dios no ha abandonado la renovación carismática si usted quiere que la renovación carismática surja el camino es oración personal el demonio quiere hacer muchas cosas contigo pero no puede mientras tu estés orando te desconectas de la oración y ya te desconectaste del lote ya eres presa fácil entonces llevamos tres claves primero creo en la promesa del señor segundo creo en el plan de mi Dios tercero no me desconecto eso es lo tercero no me desconecto cuarto van a ser siete recomendaciones cuarta recomendación es necesario corregir las injusticias que puedo corregir la resignación frente a la injusticia no es de Dios la resignación frente a la injusticia no es de Dios eso no es de Dios que el rico esté robando al pobre eso no es de Dios que el hombre esté golpeando a la esposa y llegue borracho y la maltrate eso no es de Dios que ella se aguante no haga nada y diga simplemente toca aguantarse eso no es de Dios que esa mujer u otra mujer se burle de su esposo le sea infiel eso no es de Dios es una injusticia el adulterio es una injusticia entonces el cuarto paso es yo tengo que luchar por sanar las injusticias que puedo sanar hay muchas que no y hay que tomar las medidas razonables y legales que se pueden tomar para solucionar esas injusticias esas injusticias hay que solucionarlas la injusticia no le agrada a Dios entonces cuarto paso hay que hacer eso a ver si somos capaces de irlas memorizando primera creo en la promesa de Dios él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo segundo creo en el plan de Dios tercero no me desconecto porque todo movimiento eclesial que se ha desconectado de la oración inmediatamente se desinfla y decae eso no tiene no tiene excepción cuarto lucho por solucionar lucho por corregir las injusticias que puedo corregir el elemento de lucha es importante quinto siempre recuerdo que todos somos del mismo barro es decir cero idolatría ay ese padrecito tan piadoso nada es un pecador redimido oírle lo que se le pueda oír seguirle lo que se le puede seguir idolatrar un sacerdote jamás idolatrar un político jamás idolatrar a la esposa jamás la suegra tampoco entonces el quinto punto es recordaré que todos somos hechos de barro o sea yo tengo que preparar mi corazón también para la decepción eso nos pasa a veces los sacerdotes hay gente que se decepciona con uno de hecho muchas personas que lo han visto uno por televisión o que lo han visto uno por youtube esto lo ven y no ocultan su desengaño ay yo pensé que usted era más alto yo pensé que usted era más delgado yo pensé que usted no hablaba tan largo yo pensé entonces la gente se decepciona y hay decepciones serias porque somos pecadores entonces quinto uno tiene que prepararse para la decepción sexto importantísimo sin comunidad sin comunidad está servido el desastre acuérdese acuérdese que dijimos que hay cuatro instituciones que lo protegen a uno del nuevo orden mundial y del estatismo la inflamación del estado hoy por ejemplo estamos sufriendo estatismo aquí en Colombia con el tema de la corte constitucional sufrimos de estatismo también con el congreso de la república varias veces en la historia de este país y hemos tenido varias veces en que el poder ejecutivo también se ha excedido de todos entonces sin comunidad está servido el desastre eso tiene que ser así porque porque hay cuatro instituciones que lo guardan a uno la familia la iglesia la universidad que debería ser el corazón pensante la sociedad y la política hoy en día muy pocos creen o creemos en la política aunque toca ejercer en los deberes democráticos que vamos a hacer y yo sigo enseñando en la universidad yo hablo claro en la universidad hasta el día en que me echen si me van a echar que yo no quiero que me echen tampoco pero yo hablo claro yo no me voy a callar yo hablo claro y las universidades están mal y están mal porque el modelo universitario actual es sonreírle a todos y quedar bien con todos y caerle bien a todos porque no me vaya a desacreditar usted no me vaya a desacreditar y me desacredita se me acaba todo la universidad está en un momento muy malo hay que buscar soluciones a eso entonces yo miro estos jóvenes aquí hay unos cuantos jóvenes que se les ve la cara de resueltos y de inteligentes ayuden caramba ayuden esto tiene que cambiar realmente la universidad la tenemos prácticamente perdida y la universidad si prestara su servicio esto incluye la universidad pública por supuesto haría un gran bien pero es que la universidad pública está acaparada por la izquierda casi en todas partes entonces la universidad pública servil de la izquierda y la universidad privada servil del género y una cantidad de porquerías estamos mal entonces que pasa que sin comunidad mire la familia está muy mal en muchas partes aunque la familia también se sostiene en otras la familia mal la iglesia es clave la comunidad es clave si usted no tiene comunidad si usted no tiene grupo si usted no se está formando está mal esa es la sugerencia número que sugerencia número 6 sugerencia número 6 y finalmente número 7 tomaré una perspectiva de acción se lo digo más corto voy a ser proactivo no esperen ustedes por favor no esperen ustedes a que el mundo se les eche encima mire ya el mundo se les echó encima encienda la televisión ponga el canal de disney las porquerías que están dando ahí hasta hace unos 5 10 años más o menos los papás podían decir ay los niños están viendo el canal de nickelodeon están viendo tnt están viendo disney ahí están los niños tranquilos en la televisión ya no todos esos canales están vendidos están vendidos usted tiene tiene que tener completa claridad lo que está haciendo disney en este momento el canal disney ya tiene lista su serie con el par de lesbianas ya está lista entonces ustedes no dejen que la gente se esté poniendo orejitas de mickey y ustedes no dejen que sus niños ay cuando vamos a ir al parque no sé dónde no señora ni se le ocurra nos dedicaremos a rezar el rosario en el malecón claro porque es que ahora los niños son los que mandan en la casa y los papás y el papá y la mamá que se revienten el lomo ahorrando para poder ir al parque de disney llegan al parque de disney y lo que hay es un desfile gay entonces para quién está trabajando usted hermano póngase serio caray si usted va a ser cristiano no a ser cristiano nada camina por el malecón u otro sector de su preferencia entonces en qué íbamos en el séptimo hay que ser proactivo proactivo que es perspectiva de acción o sea ser proactivo y eso qué quiere decir prepárese fórmese y actúe no me deje todo el trabajo a mí usted tiene también que prepararse y que difundir estas ideas y tiene que ustedes no pueden ser tontos ahí porque ahora hay unos muchachitos que son así todos cobardes no pues yo si era pro vida pero llegué al salón de clase en la universidad y como todas mis compañeras son pro aborto entonces yo me volví pro aborto es muy difícil es muy difícil para mí contenerme y no gritar diciéndole vieja desgraciada como se le ocurre hacerle eso a Cristo entonces qué pasa que si usted no actúa le actúan entonces si usted quiere experimentar que el amor de Dios le sostiene siga por favor esos siete pasos vamos a repasar los siete pasos y con eso terminamos mejor dicho vamos a repasar los cuatro monstruos de los siete pasos y con eso terminamos porque si no termino no me vuelven a invitar entonces los monstruos son número uno número dos número tres número cuatro eso es venganza resentimiento depresión y cinismo y ahora vienen las recomendaciones primero yo creo en las promesas del Señor como dice una canción yo creo en las promesas yo creo en las promesas de Dios eso hay que creer en las promesas de Dios entonces yo creo que él está en la eucaristía y como creo voy y lo visito en el santísimo yo creo que él está en su palabra por eso leo con frecuencia la biblia yo creo que él está en los pobres por eso voy colaboro ayudo sirvo atiendo a Cristo en los pobres creo en la promesa segundo creo en el plan de Dios porque es importante ese punto porque quiere decir que yo no le voy a exigir explicaciones a Dios habrá cosas que yo no entienda no entiendo por qué pero eso no me va a quitar la perseverancia número tres no entendí nada no me desconecto de la oración porque el demonio quiere hacer muchas cosas contigo pero para empezar a hacerla lo primero que necesita es desconectar lo primero que hay que hacer cuando un aparato está funcionando lo primero se desconecta se acabó ese era el número tres número cuatro trabajo respondiendo a las injusticias que puedo responder tolerar la injusticia no es cruz ni es bendición no 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 quinto a ver hable usted por ejemplo todos somos hechos de barro que es una advertencia contra la que contra la idolatría empezando por la idolatría de los padrecitos ustedes saben lo que ha pasado con algunos padres que la gente ha idolatrado no que después han dejado todo tirado no cierto eso me gusta de Santander que aquí las cosas se hablan claras cierto todos nos estamos entendiendo ustedes se ponen a idolatrar padres y después esos padres se dedican a vender libros y a hacer plata y a buscar puesto en una emisora y tranquilos no señor nada idolatría con los padres el que les está hablando es un miserable pecador que necesita que usted rece por él ese era el número ¿cuánto? y entonces el 6 ¿cuál es? sin comunidad está servido el desastre eso de que yo solo tengo mis ideas claras a mi no me van a quitar mi fe católica pero usted se va secando hermano la comunidad es indispensable y el último punto es que vamos a ser proactivos es decir no voy a esperar a que los del género me convenzan no voy a esperar a que el materialismo me trague no voy a esperar a que la lujuria se adueñe de mi no voy a esperar a que la envidia me colme ¿por qué? ¿por qué no voy a esperar nada de eso? porque yo estoy luchando la mejor manera de evitar que me conquisten es conquistar es la mejor manera con esa esperanza con esa alegría con esa paz nos quedamos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo